¿Qué es lo que más veranean? Estamos en Michis, restaurante exactamente en La Valleja y Rincón, ciudad de Maldonado, Uruguay, planeta Tierra. ¿Qué te ríes? De toda tu ubicación me río. Perfecto, es por si nos están viendo en cualquier otra parte de la galaxia. Dicen que es un país muy duro, pero yo pienso que trabajando se pueden hacer muchas cosas. Y ya definitivo llegamos en octubre. Tengo 51 años y estoy volviendo a comenzar y me siento muy feliz de hacerlo. Michis, restaurante, una familia venezolana que se ha instalado en el departamento, ha venido a abrir un restaurante acá, a Maldonado. Si usted no lo conoce, lo va a conocer ahora en la trastienda del verano 3. Durante el día es bien tranquilo, la gente compra comida para llevar, de repente comen algo rapidito porque van a laborar. Y sí, comenzamos de nuevo a abrir a las 9 de la noche hasta la hora de cierre. ¿Qué más te interesa ver, Sabar? Me interesa saber qué puedo comer en Michis. Es lo que se habla, por ejemplo, de la hamburguesa Michis. No he visto una hamburguesa aquí. Aquí la hamburguesa tradicional es lechuga, tomate. Esta no tiene eso, pero tiene algo. Con queso cheddar, la cebolla salteada, los champiñones, es muy bueno. Me encanta esa hamburguesa. Yo creo que es lo que más me gusta. Son los ingredientes que ustedes comen, pero en una hamburguesa. Estoy rompiendo la boca, le dijeron. Para nosotros algo tan cotidiano puede ser algo tan significativo para otra persona. La gente todavía tiene valores, es libre. El simple hecho de que tú ves a la gente que disfruta de la playa, de ver el mar, de tomarse un mate. Porque en otros países no lo ves. En los países más avanzados lo que ves es la carrera de la gente, todo derechito. Piensas en Uruguay, piensas en paz, tranquilidad, naturaleza, todo es lindo. Yo quiero eso para mis hijos y por eso nosotros decidimos venir. ¿Cómo se llama tu hermano? Gabriel. Gabriel, ¿cuántos años tiene él? Ocho. Nunca habíamos estado con tantas cámaras. Estamos como a cuatro cámaras estamos. Aquí en Michi se come muy rico, papas fritas y hamburguesas. ¡Vengan! 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 ¡Vengan!